Dan. Chile Secreto. Todos los países o grupos culturales guardan celosamente objetos de poder que de algún modo representan lo más íntimo de su identidad. Son reliquias preciosas, espadas, coronas, incluso libros que son guardados con mucho cuidado en sus altares y en su historia. Por ejemplo, el arca de la alianza para el pueblo judío, la piedra del destino sobre la que se coronan los reyes ingleses o la lanza de longinos que le entregaría poder a la nobleza austriaca. Hoy en Chile Secreto conoceremos el destino de algunos de los objetos más valiosos de nuestra propia historia. ¿Qué pasó con el acta de independencia? ¿Quién tiene la espada de O'Higgins? ¿Podemos ver la piocha que representa nuestra presidencia? ¿Dónde está esa maravillosa bandera bordada en 1817 y sobre la que se juró nuestra independencia? Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Es complejo hacer los peritajes. Porque, y tú lo sabes bien, hay muchos mitos también que se han ido construyendo en torno a estos objetos. La piocha de O'Higgins es un símbolo del Estado. No es tanto la banda como la piocha el verdadero traspaso del poder, el símbolo del traspaso del poder. Lo que nos llega a nuestros días es la copia del sable ceremonial de O'Higgins. Y este espadín del que está confirmada su pertenencia a Bernardo, ¿podemos verlo? La bandera de la jura de la independencia estaba construida según la sección áurea de la geometría clásica griega. La fuerza armada y la burguesía se apropió de ese símbolo. La bandera de la jura de la independencia implicaba un grito político de Somos libres, del imperio español, y por lo tanto robar esa misma bandera es un gesto político también. Yo fui con la chaqueta, parque, una cosa amplia y apropiado. El soldado es el acta de independencia y tira el acta al suelo, lo pisotea, lo rompe. Con ese golpe de Estado, primera vez en la historia de Chile que los militares están interviniendo de esta forma, están rompiendo todo. Para conocer más de la historia de nuestros símbolos, fuimos a Limache, al encuentro del destacadísimo filósofo chileno Gastón Sublet, quien desarrolló una importante investigación sobre nuestros emblemas patrios. Es él quien nos explicará la conexión del hombre con estos símbolos. La palabra magia está un poco como desacreditada, pero hay una cierta relación mágica entre la conciencia humana, la psique humana, y las imágenes, los colores, las formas. Entonces, por eso que los pueblos le dan tanta importancia, aunque racionalmente no nos podrían explicar. Nuestra independencia se consiguió en batalla, y esta, la espada de Bernardo Higgins, se convirtió en un símbolo sagrado de aquello conseguido con sangre en 1818. Es, quizá, el objeto de poder más importante de nuestro país. Sin embargo, actualmente, se encuentra desaparecido. Nadie sabe dónde está el sable de nuestro prócer. O quizá sí. ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo se perdió? ¿Quién podría tenerlo? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder ahora. Actualmente, el Museo Histórico Nacional, ubicado en plena Plaza de Armas de Santiago, conserva una serie de representaciones pictóricas de la espada del director supremo Bernardo Higgins. Su director, Pablo Andrade, nos acompaña en nuestra visita. Hay dos representaciones que tienen el sable de Higgins. Se ve incluso mucho mayor de lo que tenía en 1820 Higgins. Se ve el pelo oscuro y una serie de elementos, ¿no es cierto?, iconográficos de la pintura, muy característicos. Desde el XIX es un dignatario. Entonces, Gildegastro trata de darle poder a esta imagen, darle altura, no como un joven o un adulto de treinta y tanto, sino como un tipo ya con mucha más experiencia. Con respecto en particular a la espada, ¿qué podemos decir? Bueno, la espada que aparece acá no se encuentra en el museo, sale retratada en dos pinturas, pero nosotros tenemos un espadín que sí es del tiempo de Higgins. Es complejo hacer los peritajes, porque, y tú lo sabes bien, digamos, hay muchos mitos también que se han ido construyendo en torno a estos objetos. Podemos decir que este, que además es el más notorio, cruza la composición, es el gran objeto de poder del militar, ¿no? Sí. Como están en dos pinturas que están en exhibición, efectivamente uno puede decir que era el sable de Higgins. Fue justamente después del abrazo de Maipú que Bernardo Higgins, en agradecimiento por su participación en la batalla, le entrega al coronel Manuel Lavar Camillán su propia espada, ya que él fue fundamental en el éxito de la batalla al llegar en el momento preciso con los cadetes de las Cien Águilas como el refuerzo imprescindible para derrotar a los realistas. Lo que nos llega a nuestros días es la copia del sable ceremonial de Higgins y que por muchos años estuvo reservado solo a los generales y alrededor de los años, a fines de los 90, se decide entregárselo como copia a todos los oficiales del ejército al momento de su graduación. La que tenemos nosotros es distinta. De muy buena manufactura, pero es distinta. ¿Y este espadín, del que está confirmada su pertenencia a Bernardo, ¿podemos verlo? Sí. El Museo Histórico Nacional fue creado en 1911 y la espada que vemos ingresó en 1922. Fue recibida por el museo gracias a una donación testada de Antonio Varas, acompañada de una carta de Diego Barros Arana en la que se indicaba que el objeto había pertenecido al propio Bernardo Higgins Requelme. Entonces, estamos frente al espadín de Higgins. Así es. Tiene una cantidad de dibujos, materialidad diferente, hay nácar, distintos materiales y también iconografía. Pomo de la espada, ¿no es cierto? Aquí aparece una cabeza con yelmo, con un rostro femenino, y esa imagen se asocia y se interpreta como Atenea, diosa de la sabiduría y de la estrategia militar en este caso. La pregunta ineditable es que tenemos que hacer. El gran retrato que hace Gilde Castro de Bernardo Higgins como director supremo tiene ese sable, ¿no? Seguramente ese cuadro lo supervisó el propio Higgins. En el gran momento final de su vida pública en Chile aparece con ese sable también. ¿Dónde está ese sable? Es difícil de hacer los peritajes de eso. Hubo un sable de O'Higgins en el Palacio de la Moneda hasta 1973. ¿Qué antecedentes tiene el Museo Histórico? Se han generado más bien hipótesis que conclusiones. Pero no tenemos un antecedente, claro, como para decir, se desapareció justo tal día, en el golpe, posterior al golpe, estaba acá, ¿dónde estaba? El año 2011 salió a la luz un muy importante documento que podría ayudar a determinar el destino del sable del prócer. En el marco de la investigación llevada adelante por el juez Carrosa sobre el suicidio del presidente Salvador Allende, se le exigió al ejército de Chile la entrega del expediente que tenía sobre el caso. Primero, el ejército negó la existencia del expediente, pero luego se encontraron dos copias y un tercer documento muy especial con el llamativo nombre de, comillas, relación de las especies encontradas por personal militar en el lugar del suicidio. Cierra de comillas. Sin embargo, en el año 2006, la historiadora Patricia Arancidia Clavel, muy cercana al pinochetismo, de hecho, hermana del ex agente de la DINA, Enrique Arancidia Clavel, se despachó una declaración sorprendente en el sitio Nuestro.cl de Patrimonio Nacional y financiado por la UNESCO. La pregunta, literal, decía ¿Por qué pinochet se llevó la espada de O'Higgins? Y su respuesta supongo que debe haberlo considerado un símbolo importante de poder. El poder ayuda a que el ego se desarrolle vigorosamente. En todo caso, no es legítimo que los gobernantes se queden con cosas que son patrimonio nacional. dando a entender con su respuesta quién tendría, según ella, esta importante reliquia nacional que le pertenece a todos los chilenos. Todos los países tienen, de una u otra forma, un documento, una palabra escrita que certifique el momento exacto en que se constituyen como país. Estamos en la avenida Brasil, en Valparaíso, e iremos a la búsqueda de ese documento, ese verdadero certificado de nacimiento de nuestro país. Cuando hablamos de nuestra acta de independencia, del objeto, nos referimos a ese papel especial en el que, años después de la batalla de Maipú, se escribió a mano, en bella caligrafía, la declaración de nuestra independencia y fue firmada por O'Higgins, Sañartu, Villegas y Centeno en 1832. Ese documento, único, verdadero certificado de nacimiento de nuestro país, se guardó celosamente en el Palacio de Gobierno, la moneda, como símbolo relevante de nuestro ser nacional. Pero ese documento ya no existe, y las circunstancias de su terrible pérdida te sorprenderán. Estamos en el interior del edificio del Congreso Nacional de Chile. Si hay un lugar donde debiese estar el documento que buscamos, es acá, en la casa de todos los chilenos. Y es justamente aquí donde hay una reproducción a gran escala del manuscrito original. Abajo, tenemos el texto elegible y arriba, una reproducción del manuscrito firmado por el propio Bernardo Higgins. Documento que hoy no existe. El documento que tenemos frente a nosotros es la proclamación de independencia firmada por Bernardo Higgins. Sin embargo, el acta de independencia de Chile, que tenía unas frases manuscritas agregadas por el propio director supremo, se habría dañado en el Palacio de la Independencia. Posteriormente, se firmó otra acta que se conservó celosamente hasta el golpe de Estado. Porque el 11 de septiembre de 1973, en pleno bombardeo a la moneda, Chile no solo perdió su democracia, sino minutos más tarde, también su acta de independencia. Tras el ataque al Palacio de Gobierno efectuado por las Fuerzas Armadas de Chile, un grupo de civiles que se encontraban al interior de la moneda, fue desalojado por soldados de ejército. En esa acción, una mujer dejaba el recinto con parte de nuestra historia entre sus ropas. Una fiel colaboradora del gobierno de la Unidad Popular que recibió la orden directa del presidente de la República, Salvador Allende, de proteger con su vida parte importante de la historia de nuestro país, nuestra acta de independencia. Desafortunadamente, no lo logró. La última persona que vio nuestra acta de independencia, que la tuvo en sus manos, fue Miria Contreras Bell, más conocida como La Payita, colaboradora cercana del presidente Salvador Allende. Y es Isabel Roper, hija de La Payita, quien nos cuenta cómo su madre vivió ese 11 de septiembre, en que uno de los documentos más importantes de nuestro país simplemente desaparece. Vamos a la casona Cañaveral, una casa con mucha historia. Esta propiedad perteneció a La Payita y es aquí donde compartió junto al presidente Salvador Allende. Hoy, es su hija, Isabel Roper, quien estaba a cargo de la casa y es ella quien recuerda cómo su madre conoció al presidente y cómo llega a transformarse en su fiel compañera. Cuando nosotros éramos chicos mis padres se compran en la casa de Jorge Isaac que hace esquina con Guardia Vieja. Donde vivía Salvador Allende. Claro. Y, bueno, ahí empieza una amistad de pareja, digamos. Esa mañana del 11 de septiembre de 1973, en medio de la incertidumbre y los informes de que al parecer abrían tropas alzándose contra el gobierno, la madre de Isabel Roper decide arriesgarlo todo y se dirige a la moneda. Al llegar al palacio de gobierno, junto a su hijo y a miembros del GAP logra sortear a los carabineros e ingresar, pero su hijo, Enrique, no lo consigue y es detenido. Y acto seguido, como habían dos compañeros también que venían del GAP en la renoleta con mi hermano y venían armados, detienen a mi hermano. Pero mi madre alcanza a bajar y ve que los detienen, entra al garaje de la moneda que estaba justo frente a la puerta de Morandés 80. El relato de Isabel nos lleva hasta el momento exacto donde el destino de nuestra acta de independencia pudo haber cambiado para siempre. Ha pasado bastante rato desde que están en la moneda y que ya el asedio y los gases lagrimógenos y los incendios, el humo, etc. No te digo que el acta de la independencia estaba en la oficina del presidente Allende y lo que ella me contó es que le hace entrega y le dice usted tiene que salvar esta acta. El presidente Allende sabe que la persona de más confianza para él sin lugar a dudas es Payita. No solo hay amor aquí, hay una confianza absoluta. Una vez que la Payita tiene el acta de independencia entre sus manos se encuentra con el cuerpo sin vida de Augusto Olivares Becerra conocido entre sus amigos como el perro Olivares asesor y amigo personal del presidente Salvador Allende. Al verlo en el suelo decide sacarle la chaqueta para entregársela de forma simbólica a sus familiares. Y cuando baja antes de salir a la puerta ya va con la chaqueta del perro y uno de los militares que entendámonos quiénes son esos militares aquí esta cuestión tiene que tener nombre y apellido los militares que entraron el 11 de septiembre por Morandés 80 no son desconocidos para el ejército. ¿Ya? Y este soldado ella dice que es un soldado la madre bueno, dijo que era un soldado le dice que es lo que lleva ahí en la chaqueta y le retira le saca el ¿cómo se llama? el acta de independencia que ella como enrollado y le saca también la chaqueta ¿ya? y tira el el acta al suelo lo pisotea lo rompe lo recuerda perfecto soldado es el acta de independencia y el soldado decía mi madre ignorante lo tiró al suelo lo pisoteó lo rompió y de ahí a mí me empujaron hacia afuera y efectivamente cuando tú ves las fotos de ella ella va sin la chaqueta ya va con una blusa floreada ¿cuál crees tú que es la razón y el sentido de rescatar este documento y qué habrá pasado por la cabeza de Salvador Allende cuando está tomando estas decisiones con una frialdad abismante en medio de una locura total es porque trata de rescatar nuestra historia nuestra historia empieza con ese acta o bueno digamos simbólicamente es un acto de porque con ese golpe de estado primera vez en la historia de Chile que los militares están interviniendo de esta forma están rompiendo todo son símbolos lo es también su suicidio son símbolos el suicidio de esta gente no es un suicidio por depresión ni nada de eso es una forma de respuesta ante el enemigo tú no me vas a tomar preso yo no me rindo si no me mataste me mato yo pero no me rindo ante ti la paya me dijo ella no tuvo la fuerza de suicidarse no tuvo la fuerza de suicidarse porque además estaba su hijo detenido la payita no sabía que en esos mismos instantes su hijo Enrique de apenas 20 años estaba siendo fusilado sin un juicio a pocos metros de ahí su cuerpo sería encontrado a orillas del río Mapocho una semana más tarde Y fue aquí junto a la entrada de Morandé 80 del Palacio de la Moneda donde un soldado le arrebata el acta de independencia a la payita y la arroja al suelo sin saber que estaba destruyendo quizás el documento más importante de la historia de nuestro país Hay un soldado allá afuera que no sabe que destruyó nuestro acto señor presidente electo juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes si juro Quizás la ceremonia democrática por excelencia es el cambio de mando presidencial acto que en Chile en su momento cúlmine consiste en el traspaso de la banda tricolor ajustada con una piocha metálica en su extremo La llamada piocha de O'Higgins es quizás el objeto de poder más importante de nuestro mundo político es el emblema del poder que pasa de mano en mano cada cambio de mando de la presidencia es básicamente una estrella metálica esmaltada en rojo cargada de mitos y leyendas muy peculiares La piocha de O'Higgins es un símbolo del Estado y precisamente de un órgano del Estado que es la presidencia de la República Esta piocha era una medalla que perteneció a O'Higgins era una medalla militar una medalla de gran oficial que fue regalada por el propio O'Higgins a la familia Ergomedo y sus descendientes después se la entregan al presidente Errazuriz en el año 1872 según recuerdo y a partir de ese momento el presidente Errazuriz la instituye como una parte del ceremonial y la añade a la banda presidencial la banda es otro objeto otro símbolo entonces pasa a ser un binomio banda y piocha no es tanto la banda como la piocha el verdadero traspaso del poder el símbolo del traspaso del poder entonces alguien le dijo al general Pinochet usted no es bienvenido este día en el congreso donde el presidente del senado es don Gabriel Valdez que ha sido un gran enemigo suyo y también don Patricio Elwin que va a ser el presidente y todos los que van a estar ahí usted va a estar como pollo en curral ajeno entonces usted no va a poder hacer el traspaso como se hace normalmente entonces le dieron un consejo dijeron saque la piocha póngaselo en el bolsillo y cuando don Gabriel Valdez le va a sacar a usted la banda la va a sacar sin la piocha pero él no se va a dar cuenta y se la va a poner a don Patricio Elwin y de repente bueno se van a dar cuenta de que falta la piocha y usted se la pasa directamente a don Patricio va a ser una continuidad del poder mágicamente La piocha que conocemos en rigor tampoco es la original ya que esta se destruyó también acá en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973 y cuando Pinochet consiguió finalmente ser investido como presidente de la república debió mandar a hacer una copia en base a fotografías del original el símbolo del poder civil de nuestro país fue elaborado en talleres militares es decir de algún modo este objeto de poder de mando civil también es una medalla militar la actual bandera de Chile la que todos conocemos de los campos blanco azul y rojo con esa estrella de cinco puntas en el cuadro azul tuvo un prototipo original fue cosida bordada y pintada primorosamente en 1817 sobre ella se juró nuestra independencia el 12 de febrero de 1818 y se encuentra acá en el museo histórico nacional y aunque usted no lo crea es el único objeto de poder que nos queda la bandera que aparentemente podría considerarse simplemente un paño de distintos colores que en lo material en su valor intrínseco no tiene mayor significación con franqueza es un género de tres colores confeccionado con paños más o menos finos como quieran pero no deja de ser un paño sin embargo el sentido simbólico de la bandera es la representación corpórea de toda la nación chilena de la patria de la patria que a la patria nunca la vemos caminando por la calle nunca la vemos conversando entonces necesitamos algo que la identifique que la haga física por eso que los militares los marinos los aviadores los carabineros que son profesiones que encierran en sí mismo un sentido de defensa de la patria hasta rendir la vida si fuese necesario ese juramento lo hacen frente a la bandera por ese sentido lo hacen frente a la patria lo hacen frente a la nación y juran frente a ella como testigo yo estaba conversando una vez con el historiador Luis Valencia Avaria que también escribió un libro sobre los emblemas nacionales y él me dijo que la la bandera de la jura de la independencia estaba construida según la sección áurea de la geometría clásica griega entonces yo fui al museo y hablé con Hernán Rodríguez que en esa época era el director del museo y le dije yo quisiera medir la bandera y bueno la bandera estaba sobre una especie de bandeja de madera entonces yo empecé a fotografiar por ejemplo el paño azul solo de estrella sola después el paño blanco solo el paño rojo bueno ya no era rojo era color naranja claro incluso de repente se me ocurre levantarla y descubro que debajo de ella hay otra bandera como a las nueve y media llegó Hernán Rodríguez y le dije oye convoca a la prensa mira lo que he descubierto y le levanto ¡oh! dijo nadie sabía eso hay otra bandera quitemos la bandera con todo cuidado la de la jura de la independencia y veamos como es la que está abajo bueno entonces se llamó a unos historiadores y entonces dijeron esa es la bandera de la escolta directorial cada vez que el director supremo Bernardo Higgins se dirigía a algún lugar lo escoltaba su guardia directorial quienes tenían como emblema una bandera con las mismas dimensiones de la bandera de la independencia pero con un símbolo distinto en el centro con el tiempo dicho lienzo se enmarcó para su conservación pero tras un terremoto se dañó al romperse el cristal que la protegía entonces yo me llevé todas estas medidas a mi casa y con compás y reglas reconstruí la bandera en tamaño pequeño al estudiar al estudiar el paño azul solo yo vi por ejemplo que si uno traza la diagonal quedan dos triángulos ¿no es cierto? sí claro aquí hay un cateto corto un cateto más largo y la hipotenusa pero resulta que correspondía al 3, 4, 5 del triángulo sagrado egipcio es doctrina amazónica entonces ¿cuál es la particularidad de ese triángulo sagrado egipcio? que parado sobre el cateto menor y con la hipotenusa hacia arriba y duplicado es la forma de la pirámide de Keops no sé si de las otras pero por menos de la más importante a principio de la década de los 80 y mientras Chile padecía una de sus peores dictaduras militares con Pinochet y otros civiles a la cabeza la bandera nuestro emblema más querido ese que está en el corazón de todos los chilenos protagonizó uno de los eventos más insólitos de nuestra historia reciente el 30 de marzo de 1980 el comando Javiera Carrera del MIR subió por esas mismas escalinatas para entrar a la historia hasta este lugar el día domingo al mediodía llegaron presumiblemente dos individuos se introdujeron en esta sala y desde este interior hurtaron la bandera de la patria durante la mañana a escasos metros de la vigilancia militar del centro de Santiago cuatro hombres pusieron en marcha una operación simbólica en contra de la dictadura en una acción muy peligrosa en la que pusieron en riesgo sus propias vidas sustrajeron el emblema que nos identifica como nación hablamos de la bandera de nuestra independencia hoy en las afueras del ex centro de tortura cuartel Borgoño nos espera uno de los integrantes que participó en esta operación él es Eduardo Arancibia ex prisionero político y escritor quien recuerda los pasos del MIR en aquella época nosotros estamos desplegando distintos esfuerzos en distintas áreas el año 80 el MIR convoca y dirige desde un trabajo silencioso ardo la primera toma de terreno la inauguración de nuestra estructura parte con la recuperación de la bandera de la independencia la operación tenía un nombre se llamaba operación fetiche ese día y en el mismo día de la sustracción de la bandera ¿cómo fue tu día? ¿cómo partió? ¿cómo fue avanzando? nosotros estábamos como en el epicentro del poder dictatorial porque era en el centro de Santiago no es como alguien cree que era ahí frente a la plaza de armas sino que antes ese museo estaba en Miraflores al lado de la biblioteca natural exactamente entonces era eso era el búnker de la dictadura yo me voy con dos de mis compañeros según la planificación teníamos un chofer operativo que era Raúl Castro Jacinto tú la sacas la sacas la enrollas y ¿dónde te la guardas? yo fui con la chaqueta una cosa amplia apropiada y empezó el polvo a salir por dos lados y debajo había otra había otra bandera la 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 Gracias por ver el video.